Elecciones libres en paz y democracia Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18 Al acercarse las elecciones nacionales llamamos a los candidatos políticos a desarrollar las campañas en paz y transparencia Animamos a los ciudadanos a participar de manera consciente y responsable como corresponde a la vocación democrática y pacífica de nuestro pueblo Nadie quiere volver a sufrir los conflictos sociales y situaciones de violencia que sucedieron en el país tras los hechos que provocaron la anulación de las elecciones del pasado año Los candidatos de los diferentes partidos políticos deben presentar propuestas para construir un país de calidad que luche contra la pobreza y en el que se tenga progreso, justicia, educación y salud para todos Hay que debatir ideas y no descalificar personas Encaminar procesos de cambio y no sólo cambio de gobernante La tolerancia y aceptación pacífica de los que piensan diferente es una condición indispensable de toda democracia madura Como también para nuestra convivencia nacional Enriquecida por nuestra rica diversidad cultural y regional El órgano electoral plurinacional Es la autoridad constitucional en nuestro país Que todos debemos respetar, candidatos y ciudadanos Asumiendo sus decisiones y la normativa electoral En un espíritu democrático y de aceptación del Estado de Derecho Es su misión garantizar la transparencia, fiabilidad e imparcialidad de las elecciones Y a todos nosotros, nos toca aceptar los resultados y construir juntos nuestro futuro También recordamos que el próximo domingo, 4 de octubre Fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología Celebramos el jubileo de la tierra Desde la conferencia episcopal boliviana Invitamos a cuidar la tierra plantando o adoptando un árbol Como signo de compromiso con la creación Compromiso al que estamos llamados todos En la línea del Papa Francisco En su exhortación apostólica Laudato Si Y del sínodo de la Amazonía Dios bendiga a Bolivia Y la Santísima Virgen María Interceda por todos sus hijos La Paz, 2 de octubre del 2020 Secretaría General Conferencia Episcopal Boliviana